Bien, buenas noches a todos los concurrentes y también buenas noches a los que nos siguen por Facebook. En primer lugar quisiera agradecer la presencia de Luis Tapia y de Omar Guzmán. Creo que el motivo y los objetivos, digamos, de este encuentro, de este seminario, esencialmente consisten en tratar de reflexionar un poco sobre la obra de René Zabaleta Mercado, uno de los sociólogos más importantes del país, pero tratar de verlo desde una perspectiva de alguna manera ligada a la actualidad de su pensamiento. De alguna manera, como ustedes, estimados compañeros que conocen, hay un proceso de permanente transformación, de permanente cambio a nivel de la sociedad y sin embargo las aproximaciones teóricas son aproximaciones de alguna manera estáticas. Y obviamente la sociedad en la que vivió René Zabaleta es una sociedad posiblemente muy distinta a la actual. En la época de Zabaleta teníamos un proletariado minero muy fuerte, un determinado tipo particular de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente estas condiciones han cambiado, se han transformado. El objetivo del seminario es precisamente analizar y ver hasta qué punto, hasta qué grado las aproximaciones de René Zabaleta siguen teniendo vigencia y nos pueden ayudar a comprender la dinámica actual. Desde mi particular punto de vista, creo que es un pensamiento total y absolutamente vigente, es un pensamiento que de alguna manera nos permite iluminar muchos procesos sociales, muchos procesos políticos, muchos procesos de constitución o tránsito de sujetos sociales a sujetos políticos, etcétera. Y creo que el pensamiento de Zabaleta nos puede ayudar a entender esta nueva situación. Pero en ese propósito hemos invitado aquí a dos expertos en la temática y ustedes lo conocen, tenemos a Luis Tapia. Luis Tapia estudió filosofía y ciencia política, tiene una mestía y un doctorado en ciencia política y es considerado uno de los principales estudiosos de la obra de René Zabaleta Mercado. Otros textos, entre otros textos, cerca de… no sé Luis si has perdido la cuenta, pero deben ir con unos 30 textos de tu autoría, algo así. Tiene el texto que se llama La producción del conocimiento local, donde explora de alguna manera la política, la historia en el pensamiento de René Zabaleta. Bien, yo sin más preámbulo les dejo la palabra, le doy la palabra a Luis. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Oscar. Voy a… perdón… voy a combinar el hacer un… una revisión analítica de unas dimensiones del pensamiento de Zabaleta que voy a mencionar y a través de eso mostrar a qué sirve la actualidad de ese conjunto de ideas. y ya que estamos en la carrera de filosofía, pensé que podría ser interesante revisar el cómo es que Zabaleta ha articulado una visión sociológica con historia y con teoría política, entre otras cosas me voy a centrar en esas tres. Y lo voy a hacer en torno a dos ejes macro, y luego voy a tomar un ejemplo conceptual para ver cómo se hace lo que voy a argumentar y a su vez… también tratar de mostrar cómo es útil para pensar el presente en Bolivia. Zabaleta trabajó en torno a una concepción unitaria de la sociedad, que es un rasgo que caracteriza al marxismo. Sin embargo, a pesar de eso, voy a tratar de distinguir cuáles serían las dimensiones sociológicas, las de teoría política y cómo se articula esto con la historia como fuente y también con la historia como explicación de lo social en movimiento. Y voy a empezar por lo más general, en términos de abstracción. Y esto tiene que ver con la noción de tiempo histórico que propuso Zabaleta. Para Zabaleta, un tiempo histórico es un modo de transformación de la naturaleza, o sea, un modo social de transformación de la naturaleza. Y él distinguió básicamente dos tipos de tiempo histórico. A uno él llamó el tiempo histórico propio de una civilización agraria, y el otro tiempo histórico es el industrial. Lo que caracteriza a una civilización agraria, o sea, este modo de transformar la naturaleza, para empezar, obviamente es la invención de la agricultura. Y este es un cambio social sustantivo porque históricamente implicó una cadena de otras transformaciones. Implicó sedentarización y en lo social y político, la emergencia de estructuras comunitarias que persisten hasta hoy. Y esto está ligado a concepciones cíclicas del tiempo. En una cultura agraria, lo que se hace es seguir las estaciones de la naturaleza. En base a observación, se piensa cuándo se puede sembrar, durante qué tiempo hay que cuidar y cuándo se puede cosechar. Y en este sentido, en una cultura agraria no tiene sentido acelerarse. Hay que seguir nomás el tiempo de la naturaleza. Y culturas agrarias hay desde los Andes hasta Asia y el África. Están en todo el mundo. Lo que tienen son diferentes lenguas. O sea, en tanto civilización todas son agrarias, pero hablan diferentes lenguas y tienen algunos rasgos en términos de historia cultural específicos. El otro tipo de tiempo histórico que distinguió Zabaleta es lo que llamó industrial. Y esto es resultado de la invención e introducción de la industria que lo que hace es acelerar el tiempo histórico. La industria tiene como rasgo ya no seguir las estaciones de la naturaleza, sino acelerar los tiempos de producción y reproducción social. Digamos, donde se podía cultivar uno o dos ciclos durante un año, la industria trata de hacerlo tres, cuatro, cinco o más veces. Ya que es el principal modo de aumentar la tasa de ganancia durante un tiempo. Y lo que hace la introducción de la industria es sustituir las concepciones cíclicas del tiempo por concepciones progresivas. Es decir, que el tiempo está lanzado hacia adelante, no hay vuelta atrás. En todo caso, se introduce esta dinámica de un cambio constante. Más o menos acelerado según los momentos o las fases de despliegue de innovaciones, sobre todo a nivel de la producción, aunque no exclusivamente. Esta es la distinción más general que introduce Zabaleta y que ya está planteando el hecho de que lo social siempre es algo histórico. Lo social es algo que está siempre en movimiento y por lo tanto es historia. Y sobre esto voy a volver con algunos elementos más. En este nivel de generalidad, pero ya especificando un poco, Zabaleta luego introdujo un concepto en particular que sirve para pensar lo que yo llamaría las determinaciones de larga duración. Y esto tiene que ver con el concepto de momento constitutivo o momentos constitutivos en plural. Un momento constitutivo, según Zabaleta, es aquel momento en que algo empieza a adquirir una dinámica que no tenía antes, es decir, se instaura una nueva configuración con modo de articular las diferentes dimensiones de la vida social y que van a generar un tipo de sociedad específica, diferente a otras. Y en esta perspectiva, Zabaleta distinguió que puede haber, lo voy a poner en mi lenguaje, diferentes cargas determinativas. La idea es de Zabaleta, pero lo voy a llamar así. Es decir que hay configuraciones históricas que se van a reproducir a lo largo de milenios. Y hay otras que son de carga intermedia, digamos, se reproducen durante algunos siglos. Y hay otras cargas determinativas que son de menor alcance, algunas décadas, digamos. Sobre todo porque son decientes. Y en este sentido, es que Zabaleta distinguió lo que se podría llamar la carga determinativa más fuerte. que, ya la mencioné, es el momento constitutivo agrario. O sea, la carga más fuerte en términos de historia en Bolivia es la invención de la agricultura, que ocurrió hace milenios, ¿no? Es algo prehispánico. Y eso es algo tan fuerte que se sigue reproduciendo hasta hoy. El hecho de que haya estructuras de comunidad en Norte Potosí, parte del Alciplano, es la reproducción del momento constitutivo agrario. Con algunos cambios, reformas, pero básicamente es la reproducción del tiempo histórico, no vamos a decir el más antiguo, porque antes de la agricultura hubo también otras formas, pero es lo más fuerte en términos de una carga de determinación social que siga teniendo efecto hoy día, o sea, efecto práctico en términos de definir las cosas. En este sentido es que para Zabaleta es bien importante identificar las determinaciones que vienen del pasado, para también poder ser conscientes de qué dificultades tenemos que enfrentar y cómo intentar resolverlas. En tanto son determinaciones de bien larga duración, no es algo que se pueda resolver con una política económica o con cosas fáciles de corto plazo, como voy a tratar de explicar más adelante. Esto implica que en la perspectiva de Zabaleta hay determinaciones que atraviesan los modos de producción. El momento constitutivo agrario es precapitalista, es prehispánico, pero es algo que se reproduce también en el periodo colonial bajo relaciones de servidumbre, y es algo que incluso se reproduce en condiciones de capitalismo agrario contemporáneo. ya que en algunos lugares el capitalismo no ha transformado los modos de transformar la naturaleza, sino que básicamente ha introducido propiedad privada, es decir, asalariada y se volvió asalariada la relación social. En este sentido quisiera señalar cuál es la dimensión sociológica de esta perspectiva. En general, una mirada sociológica implica pensar en cuáles son las condiciones sociales de emergencia del tipo de realidad social que hay, pero en términos sobre todo de estructuras, y de estructuras macro, aunque no exclusivamente. Y en este sentido, esta idea del momento constitutivo y del tiempo histórico, Samadeta la pensó en términos sociológicos. No pensó sólo que es un tiempo antiguo, o de muy larga duración, sino que lo que está operando ahí es reproducción de estructuras macro, sociales. En ese sentido, esta mirada de lo más antiguo en términos de lo que podemos rastrear, aunque lo relativizo nuevamente, o sea, las determinaciones del pasado, implica que en lo que él está pensando es en estructuras sociales. Voy a volver sobre este aspecto al abordar la siguiente dimensión. Voy a dar un salto en términos de temporalidad, para ver un otro modo en que Samadeta articula historia política y sociología. Pero primero, para no olvidarme, debo complementar sobre la fase anterior, la dimensión política. Había señalado ya más como en Samadeta, en su mirada de la historia, está una visión de estructuras sociales. Pero a la vez, la idea de Samadeta, es que la configuración de esas estructuras sociales de larga data, como es el momento constitutivo agrario, es algo que es resultado de la política. La forma de la vida social, y en particular la forma comunidad de manera genérica, es una articulación política. La idea de comunidad es una forma política. En este sentido, si bien él no abunda mucho sobre este aspecto de cómo es que la forma comunidad es una configuración o resultado histórico de macro histórico, o sea, de larga duración, la idea básica es que toda forma de vida social es resultado de una articulación política. Y en este sentido, el tipo de civilización agraria que emerge como resultado de la invención de la agricultura es una construcción política. Paso a comentar y analizar una otra faceta o dimensión del tiempo histórico que Zabaleta abordó a partir de la idea de forma primordial. Bajo la idea de forma primordial, Zabaleta pensó en cómo se articula históricamente estado y sociedad civil, cómo se articula una totalidad social. Eso ya en términos de un tiempo específico. Puede ser presente o una coyuntura del pasado, pero con la idea de forma primordial, Zabaleta está pensando en cómo se articula una totalidad social. Eso implica cómo se articula producción, reproducción social, cultura, forma de gobierno y los diferentes aspectos de la vida social. Pero, sobre todo, en términos de construcción histórica. Para Zabaleta, toda sociedad o todo país, para decirlo de manera más específica, es una construcción histórica, particular, específica. y, en este sentido, es especial, es algo que difiere respecto de la forma y la historia de otros países. En este sentido, la idea de forma primordial sirve para pensar la especificidad de la configuración de cada país. Y Zabaleta añadió a esto un criterio que yo llamo el geopolítico. Él decía, una forma primordial es vigorosa cuando hay relaciones de correspondencia entre Estado y sociedad civil. Es decir, no hay contradicciones estructurales fuertes y, por lo tanto, digamos, se retroalimentan positivamente tanto la producción como la forma de gobierno en particular. y, en este sentido, una forma primordial puede resistir determinaciones externas. No es de que no existan, sino que las puede resistir en mayor o menor medida. Y, por el otro lado, en la medida en que una forma primordial está atravesada por contradicciones, por ejemplo, fuerte exclusión, explotación, discriminación racial y exclusión política, la forma primordial es débil y, por lo tanto, es susceptible de que sufra fuertes determinaciones externas. Y el caso boliviano, sobre todo, es de este tipo. Una forma primordial débil históricamente por largo tiempo. Quería comentar esta composición nuevamente en términos de lo histórico y sociológico. Y, añadiendo algo nuevo que introduce Zabaleta, que tiene que ver con la idea de que una forma primordial implica un tipo de articulación entre Estado y sociedad civil, cosa que voy a ampliar. Y esto implica pensar que la articulación de un país y una sociedad, nuevamente, pero con más fuerza, es resultado de una articulación política. Es decir, lo social se mueve históricamente, se construye o también se puede debilitar, y esto es resultado de la articulación política. Y, cuando digo articulación, no necesariamente significa algo positivo, es decir, que un país se fortalezca, puede ser también que se desarticule o se debilite. En este sentido, una forma primordial implica o se refiere al tipo de calidad o cualidad del tipo de sociedad. O sea, el tipo de sociedad depende del tipo de articulación política. Y, en este sentido, nuevamente, diría que Zabaleta está pensando en el sentido sociológico. Una forma primordial es un tipo de articulación de una sociedad en términos de estructuras sociales, o sea, cómo se produce, cómo se articula la reproducción social, y sólo, o a la vez podríamos decir, sobre esa base se puede pensar que es una articulación política. Voy a complementar algo en torno a esta idea de la forma primordial, en base a la lógica explicativa del mismo Zabaleta. Zabaleta enunció que una forma primordial es la articulación de Estado y sociedad civil, pero ese tipo de articulación es sólo algo referido a lo moderno, ya que en un tipo de estructura de sociedad comunitaria no hay distinción Estado-sociedad civil. Pero Zabaleta es de los que pensó que en países como Bolivia hay una fuerte diversidad social, y por lo tanto es necesario pensar que en un mismo territorio, en el territorio de un mismo país, hay varios tipos de sociedad, no sólo aquello que contiene la división Estado-sociedad civil. En este sentido, siguiendo la lógica de Zabaleta, cabe pensar que se podría nombrar a esa condición que él llamó abigarramiento, utilizar un concepto que derivó de la noción de abigarramiento, que es lo que es la idea del país multisocietal. Es decir, que en el mismo territorio existen varios tipos de sociedad, que es lo que él estaba proponiendo en términos de diversidad. Esta idea de forma primordial es un modo de pensar a nivel macro, y uno lo puede usar para pensar periodos más o menos largos, como también coyunturas específicas. La idea de forma primordial no sólo sirve para pensar una coyuntura, se puede pensar periodos medianos o más largos, y la idea es de que cuando se piensa la coyuntura, y en esto pondría énfasis, siempre cabe pensar la acumulación histórica. Es decir, una explicación que sólo piense lo que ha ocurrido en los últimos años o lo que está pasando en el presente, en países donde hay una fuerte carga de momentos constitutivos anteriores, siempre va a ser una explicación incompleta y probablemente equivocada, si es que uno sólo tiene una mirada, por ejemplo, modernista, o sólo de las estructuras modernas. En ese sentido, la idea es de que incluso una explicación de coyuntura tiene que tener una dimensión de explicación histórica en términos de lo que estaba llamando las cargas determinativas más o menos antiguas, e incluso más antiguas que la dominación colonial. A esto añadiría dos cosas que tienen que ver con la cuestión de la política y los sujetos. hasta ahorita, sobre todo, a lo que me he estado refiriendo, es a cómo Zabaleta piensa las determinaciones del pasado y la fuerte carga que hay de los momentos constitutivos más antiguos. sin embargo, Zabaleta piensa que la política también es una práctica en la que se despliega la libertad de los seres humanos y, por lo tanto, se pueden modificar algunas cosas. No totalmente, pero sí a partir del conocimiento y comprensión de algunas de las cargas determinativas del pasado. Países o sujetos que son parte de un país pero que desconocen la carga determinativa del pasado están condenados a no comprender y, por lo tanto, probablemente a repetir el tipo de dificultades o imposibilidades de desarrollo de un país en tanto sólo hay una mirada parcial en términos de tiempo. Y, en este sentido, la política tiene estas dos facetas. La vida política está fuertemente determinada por el pasado pero, a la vez, en la vida política es que se puede cambiar la vida social. No totalmente, pero sí en términos de pensar, cambiar estructuras estatales e, inclusive, estructuras sociales, pero no de un modo que no se tomen en cuenta las cargas determinativas del pasado. Voy a comentar como ejemplo de este tipo de carga la noción del concepto de nación y lo voy a relacionar poniéndolo en el modo en que uno de los estudiosos de la teoría de la nación lo plantea en el último tiempo como es Anthony Smith y él habla de algo que llaman la teoría se me ha olvidado el nombre ahorita ¿cómo se llama la disciplina histórica que estudiamos del pasado? no, pero más que historia arqueología gracias, disculpen la memoria que tiene que ver con la idea de que muchos piensan que la nación, sobre todo los nacionalistas buscan el origen de la nación en un pasado antiguo que sería el modo de justificar un tipo de construcción estatal en tanto habría una historia compartida una esencia de un tipo de cultura política que precedería a la misma nación en términos de un estado moderno y el otro modo de pensar la nación es algo que este mismo autor llama la visión que resulta de hoy me está fallando mucho la memoria que tiene que ver con esta disciplina de bueno, me voy a referir a la idea básica que quiero comentar y es la idea de pensar que la nación es un conjunto de elementos de lengua, territorio, lengua compartida y que es mencionada sin ninguna profundidad histórica en términos de construcción política que es lo común sobre todo en la teoría jurídica mencionar que una nación es un conjunto de estos elementos que implicarían compartir un origen, más que un origen, un territorio, un sistema jurídico y una forma de gobierno y lo que habría hecho es tratar de pensar la nación en términos históricos y desarrollando su propia historia conceptual previa Sabaleta fue parte de la generación nacionalista que pensó la nación como un tipo de sujeto histórico que habría 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 defendido, se habría enfrentado al poder colonial y a las oligarquías locales pero dependientes del poder colonial y que lo que estaban pensando era desplegar una lucha política para construir un estado-nación y en este sentido el proceso sería desplegar la lucha para construir a través de un proceso de liberación nacional una nación y lo que hace durante un tiempo es Sabaleta ser parte de ese tipo de perspectiva pero luego lo que va a trabajar es tratar de explicar por qué no fue posible el desarrollo de una nación en sentido fuerte es decir, de una homogeneidad social y de unidad política esto implica que Sabaleta se puso a pensar cuáles eran las causas de la imposibilidad de una nación en Bolivia y eso tiene que ver con pensar los momentos constitutivos precoloniales el colonial o el momento constitutivo colonial que quiero decir y también los otros momentos constitutivos que tienen que ver con la reproducción del colonialismo interno en Bolivia y en este sentido más bien la idea de Sabaleta es buscar la explicación histórica de las imposibilidades de la nación en vez de promover un nacionalismo en términos de una ideología y por lo tanto que justifique un tipo de estado y se desplaza más bien a tratar de elaborar una explicación histórico política en este sentido la visión de Sabaleta es pensar incluso la nación que es algo más moderno también remitiéndose a las formas históricas más antiguas en términos de de la constitución del país y también de la forma colonial anterior en términos de la heterogeneidad estructural que se configuró en diferentes momentos en este sentido termino para decir dos cosas bien breves el modo de trabajar en Sabaleta que la historia implicó siempre y cada vez un poco más pensar en términos de explicación de larga duración incluso las coyunturas más específicas siempre refiriéndose a las determinaciones de de más larga duración como las que mencionó mencioné en términos de el momento constitutivo agrario y el otro que tiene que ver el momento constitutivo colonial y termino diciendo que un modo de un modo de pensar que la actualidad y la utilidad de parte importante de las ideas propuestas por Sabaleta creo que siguen siendo la principal estrategia para explicar el tipo de complejidad que ha sido configurado en el último tiempo en lo que podríamos llamar el horizonte plero 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 nacional estoy medio eh eh con dificultad para eh mencionar el término este ya que una buena parte de las otras maneras en que se ha presentado la explicación de la emergencia de eh la demanda la demanda política de una transformación plurinacional en el país eh tienen eh una un horizonte eh temporal mucho más eh limitado eh el conjunto de conceptos que mencioné hoy y varios otros que no tuve tiempo de eh mencionar eh creo que siguen siendo eh la estrategia explicativa más desarrolladas para poder explicar el tipo de complejidad que eh se ha desarrollado en el último tiempo en las últimas décadas en Bolivia y sobre todo para explicar por qué no se ha podido resolver resolver eso con eh el con la asamblea con la asamblea constituyente y eh se ha reproducido el tipo de reproducción de la complejidad que resulta no sólo del momento constitutivo colonial sino también de la configuración de el tipo de cultura eh por un lado eh de la civilización agraria y también esto ya no tuve tiempo de comentar el tipo de civilización nómada que corresponde a los tiempos eh históricos y al tipo de civilización de lo que llamamos eh tierras bajas me quedo ahí por cuestiones de tiempo eh pero básicamente lo que quería plantear es que eh el modo de eh abordar implica eh en términos sociológicos eh rastrear las determinaciones eh históricas más antiguas y su reproducción en el tiempo a la vez que en el plano político como es que los eh sujetos políticos en la medida en que logran comprender la complejidad de las determinaciones históricas pueden introducir algún tipo de reformas en la configuración del país bien gracias Luis bien a continuación vamos a escuchar a Omar Omar es sociólogo diplomado en ciencias políticas maestro en filosofía y doctor en ciencias del desarrollo por el CILES ha publicado entre otros ensayos un modelo político andino ah en Bolivia asonada por popular y nuevas hegemonías publicado precisamente por el por el por el INIS una aproximación a la historia en espiral y es autor del libro trayectorias del pensamiento de remesa valeta mercado que eh va a publicarse reciente que tienen ok Omar adelante buenas noches en principio agradecer la invitación para esta oportunidad el objeto de nuestra exposición versa en torno al pensamiento crítico tomando como referencia la obra de remesa valeta mercado la exposición se va a basar en tres momentos el pensamiento de la de sabaleta mercado el pensamiento crítico y finalmente la manera en que se ha movido el pensamiento de sabaleta mercado para cerrar la exposición con una suerte de conclusiones en la primera parte vamos a observar dos puntos nos vamos a detener en dos puntos explicativos expositivos antes que explicativos en realidad las etapas de la obra de sabaleta mercado y la autodefinición del propio sabaleta mercado como él definía su producción intelectual y la autodefinición del propio sabaleta mercado entrando en materia para el primer caso diríamos que existen varias miradas respecto a la trayectoria del pensamiento de sabaleta mercado que abarca grosso modo de 1956 a 1984 aunque existen publicaciones lo vamos a retomar en las conclusiones que datan de 1954 a 1956 que se refieren a la juventud muy jovencito de la producción de sabaleta mercado una forma de caracterizar esta trayectoria es la de Luis Antezana que con más o menos críticas se ha tomado como referencia convencional Antezana establece tres momentos en el pensamiento de sabaleta mercado pero a partir de 1956 es decir no considera la producción del joven sabaleta mercado establece Antezana una división que se refiere a su producción en el marco del nacionalismo específicamente del nacionalismo revolucionario para subrayar como bien hace Mauricio Gil el carácter de izquierda de esta de su pertenencia a esta corriente política ideológica un segundo momento según Antezana sería el momento de su paso por el marxismo que él lo denomina marxismo ortodoxo y que se refiere a tener básicamente como punto de referencia la media ideal marxista para leer la realidad boliviana y por último Antezana establece un tercer momento que lo denomina neomarxismo y que se refiere de la producción post marxista vamos a decir con un sello fuertemente crítico hasta su obra final a diferencia de Antezana sin embargo Gustavo establece dos momentos en la obra de Zabaleta encuentra a Tapia un momento que se refiere al nacionalismo revolucionario y un segundo momento que se refiere al marxismo y subraya que en realidad después del nacionalismo revolucionario hasta su obra final el eje de la construcción teórica de Zabaleta va a girar en torno a una estrategia de investigación que toma como punto central la ley del valor a partir de ahí para Luis Tate que es nuestra compañera lo que se produce es una suerte y vamos a hablar sobre este tema de nacionalización del marxismo a través de Zabaleta Mercado Mancilla que es muy crítico a diferencia de ambos autores Mancilla encuentra una sola etapa en Zabaleta él dice al final de cuentas en Zabaleta hay un solo una sola etapa porque reitera una y otra vez los objetos de estudio que se refieren básicamente al 52 a la revolución del 52 y su devenir y dentro de esto a los sujetos sociales a los hechos políticos etc. él dice entonces en Zabaleta en Zabaleta había una sola etapa y por último está la división de Guzmán o sea la mía que apoyándose en antesana más bien trata de encontrar aunque no un cuarto momento pero sí elementos suficientes que nos pueden llevar a pensar en la incubación de un futuro cuarto momento y que se caracterizaría por un acento fuertemente cultural fuertemente culturalista probablemente inclusive a despecho del propio Zabaleta mercado me refiero básicamente a su última producción y esto en debate con antesana diríamos habría que delimitar un poco más finamente en el sentido de que para antesana están incluidas en el neomarxismo inclusive los trabajos tales como las masas en noviembre forma clase y forma multitud o lo nacional popular en Bolivia sin embargo de ello es posible en estos en estos dos últimos textos básicamente encontrar elementos que tienen una fuerza explicativa que se basan en elementos culturales inclusive como bien señala antesana que se basan en el mito como fuerza explicativa esto del mito quiero subrayar porque vamos a volver sobre ello en la parte de las conclusiones pero como se definía el propio Zabaleta mercado es decir como definía él su propia producción como se inscribía que posición tomaba él respecto a la producción del conocimiento un primer elemento que quisiera rescatar es que para Zabaleta mercado uno conoce a partir de lo que es a partir de una pertenencia y aquí ya hay una toma de posición uno conoce a partir de una clase a partir de un país a partir inclusive diríamos lo vamos a retomar enseguida de un tiempo uno conoce a partir de lo que es porque en realidad forma parte de algo que es en ese sentido para Zabaleta mercado la producción científica el intelectual no puede pensarse como un ser acondicionado es decir incondicionado incontaminado es parte de y es parte de que diríamos por triple partida es parte porque hay una pertenencia social mayor llámese clase social llámese nación llámese país llámese generación es parte de un un horizonte temporal y esto del horizonte temporal lo vamos a retomar también en el segundo punto se refiere apoyándonos en Marx a un horizonte de visibilidad hasta donde podemos conocer la sociedad hasta donde podemos ver finalmente es es parte de una manera de pensar es parte de una toma de posición respecto a la forma de pensar y aquí ya entraríamos en el ámbito de la filosofía bien en ese sentido Zabaleta ya a partir de su segunda etapa nos va a señalar que le debemos a Marx la articulación entre la crítica científica social con la crítica científica estructural uno podría a estas alturas y seguramente los jóvenes generaciones lo hacen preguntarse por qué es posible que haya tenido tanta fuerza el pensamiento de Marx precisamente porque hay esta apoyándonos en Zabaleta Mercado esta doble articulación una crítica científica de la sociedad y una crítica científica de las estructuras del orden estructural por lo tanto Zabaleta en el marzo de la gran corriente marxista va a diferenciar y va a tomar posición respecto al intelectual el intelectual del orden o el intelectual que cuestiona el orden y Zabaleta se ubica básicamente en esta segunda clasificación y lo hace precisamente de la mano del pensamiento marxista en el entendido de que se trata de una crítica científica al orden social y a las estructuras en ese sentido Zabaleta nos va a decir servimos en el marxismo a la sociedad subrayo en subrayo en por el en porque esto nos va a permitir en el siguiente punto entender la toma de distanciamiento que había señalado Luis Sanchez respecto a la media ideal y la capacidad o flexibilidad que había señalado Luis Tapia respecto a la posibilidad de la nacionalización del marxismo bien para Zabaleta como habíamos adelantado el marxismo entonces es la posibilidad científica de explotar un horizonte de visibilidad estamos hablando básicamente del horizonte de visibilidad dado por el capitalismo yo añadiría el capitalismo industrial porque académicamente a estas alturas desde el desarrollo del propio capital vale diferenciar al capital comercial preindustrial del capital industrial porque esto si estuviéramos una exposición de economía nos daría luces para entender cómo la evolución del capital está hoy cambiando a la propia sociedad pero eso es potente en ese sentido decíamos es la explotación de un horizonte de visibilidad el eje de ese horizonte de visibilidad está dado como bien señala Luis Tapia por la ley del valor hasta ahí podríamos conocer vamos a decir basándonos en Marx este es otro tema pero esto es lo que nos plantea Zabaletti ha tomado posición por lo tanto se ha autodefinido ha autodefinido su producción cómo produce desde dónde produce en base a qué produce bien hemos presentado entonces las etapas del pensamiento del autor y su propia autodefinición la siguiente lámina por favor el pensamiento crítico lo vamos a tratar de abordar en estas en estos dos puntos uno las características de lo que vamos a entender por pensamiento crítico y dos ya una propiedad del pensamiento crítico que se refiere a lo local y su relación general o universal para Luis Santessana un pensamiento crítico es básicamente un pensamiento vivo es decir un pensamiento que está atento a su objeto de estudio y que está atento a su tiempo añadiría yo que además está atento a su propia producción por lo tanto un pensamiento crítico es también un pensamiento autocrítico cuando señalamos que un pensamiento crítico está atento a su objeto de estudio nos amplía Antessana está atento a los cambios de su objeto de estudio en este caso en Zabaleta los objetos de estudio reiterados que criticaba Mancilla se refieren a la revolución del 52 y a los sujetos centrales de ese hecho nacional el proletariado minero secundariamente al principio el movimiento indígena campesino y las clases medias además nuestro tema por ahora la configuración o lo que bien señalaba Luis Tapia en su intervención la articulación en torno a formas de poder es decir en torno a formas estatales bien un pensamiento crítico pero además de estar atento a su objeto de estudio a su tiempo y a sí mismo es por lo tanto un pensamiento capaz de seguir los cambios de su objeto de estudio esto que parece obvio no lo es tanto si tomamos autores y esto no es un motivo de polémica pero si tomamos autores tales como por ejemplo el propio doctor Mancilla uno lee una obra del doctor Mancilla y más o menos ha leído ya toda su obra o si tomamos el trabajo de Guillermo Lora uno lee una obra de Guillermo Lora y más o menos ha leído toda su obra este no sería un pensamiento crítico basándonos en antesala un pensamiento crítico es capaz de manifestar su condición de vivo porque además cambia junto a su objeto de estudio junto a su tiempo y junto a su propia evolución para Jorge Lazarte las características que presenta el pensamiento de Sabaleta Mercado además de estas es que se trata por lo tanto de un pensamiento en movimiento es decir de un pensamiento que no solamente ha seguido el comportamiento la trayectoria de sus objetos de estudio a lo largo de toda su producción sino que por lo tanto es un pensamiento que no ha llegado a su fin es un pensamiento en movimiento lo cual nos impide en Sabaleta establecer fijaciones conceptuales es decir Sabaleta Mercado era esto o era tal cosa para la Sarte eso no es posible porque se trata de un pensamiento en movimiento el hecho el hecho de que sea un pensamiento en movimiento lo subraya Luis Tapia es un pensamiento que aprende es decir es un pensamiento que no explica sino va aprendiendo junto a su objeto de estudio es decir es un pensamiento que va desarrollando enseñanzas a partir de la observación de sus objetos de estudio estas características del pensamiento crítico es la que destacamos en el caso de Sabaleta Mercado está el énfasis dado por lo tanto en el análisis antes de la explicación por supuesto que hay autores que divergen de estas afirmaciones por ejemplo la de Rodas para Rodas en realidad el análisis de Sabaleta Mercado sería una especie de autofustificación para salvar responsabilidades respecto a su paso por el MNR y los gobiernos y las medidas que se habrían adoptado aquí habría que hacer una distinción una cosa es a mi manera de ver Sabaleta Mercado como pensador y otra cosa es Sabaleta Mercado como hombre político por supuesto que ambos están articulados Hugo Semerman nos recuerda que la producción de Sabaleta Mercado de Sabaleta Mercado perdón se asienta fuertemente por su compromiso político es evidente compromiso político que partió ya en sus épocas de su militancia en el MNR pero que después se mantuvo hasta el final pero el mismo Sabaleta Mercado recordaba uno milita no en organizaciones como tal sino en ideas y la idea de la construcción de la nación la idea de la construcción del Estado Nacional visto desde la perspectiva de nuestros países latinoamericanos es una idea de autodeterminación en última instancia uno milita en ideas más que en organizaciones como tal el hecho que en Sabaleta estamos ante la observación de los objetos privilegiados del 52 nos remite a un pensamiento que se asienta fuertemente en lo local los objetos de estudio son objetos locales a los que hay que no solamente describir sino conocer analizar la revolución del 52 los mineros los campesinos indígenas las clases medias son los hechos locales a partir de los cuales trata de establecer un diálogo con teorías generales o con teorías universales locales en esta suerte de nacionalización del marxismo a partir no de la utilización de la media ideal marxista sino a partir del análisis del conocimiento y el aprendizaje de estos objetos locales es que efectivamente se van a producir verdaderas creaciones teóricas en Sabaleta Mercado es muy interesante por ejemplo el aporte de Sabaleta no en tanto intelectual como él mismo lo reconoce sino en tanto explicitador diríamos del aporte de la clase obrera boliviana al marxismo universal referido por ejemplo a la crisis como método de conocimiento en sociedades que no han logrado totalizarse es decir en sociedades en las que la ley del valor no han logrado imponerse y por lo tanto no han logrado el contiguo entre fábrica ciudad nación y estado que se supone tienen las sociedades totalizadas bajo el modelo capitalista de producción este es un verdadero aporte a la teoría marxista que lo explica Sabaleta Mercado pero él señala viene dado por la clase obrera boliviana particularmente minera referido a no al actual no a los actuales mineros por supuesto sino a los mineros de los 50 y 60 y 70 un segundo elemento que quisiera destacar es el referido a las transformaciones que a partir de lo local a partir del estudio de estas particularidades van a sufrir los propios conceptos conceptos con los que inicialmente comenzaba a trabajar Sabaleta Mercado veamos un ejemplo el concepto de clase por ejemplo el concepto de clase social que era tan útil o con el que trabaja fuertemente en su etapa marxista a lo largo va a tener derivaciones y complementaciones conceptuales que le alejan efectivamente de la media ideal es que resulta insuficiente según Sabaleta Mercado explicar la sociedad boliviana el comportamiento social boliviano con la nomenclatura clásica marxista de clase obrera proletariado burguesía y la amplía hacia el concepto de masa masa entendido los retomas de Marx como una fuerza productiva pero una fuerza productiva que produce no solamente mercancías sino porque Marx entre paréntesis se refiere básicamente a la forma organizativa que adquiere la masa obrera en la primera fase del capitalismo industrial como fuerza productiva y su propia su propio agloberamiento y organización va a potenciar su capacidad productiva cierro paréntesis no solamente en esos términos sino porque produce pensamiento produce ideología produce estado produce instituciones en la masa concurren y esa capacidad como fuerza productiva la masa entendido como una fuerza productiva concurre no solamente la clase obrera sino concurren otros sectores de clase también y todo este conglomerado este acontecimiento articulado por la clase obrera le da una potencialidad productiva la siguiente lámina por favor para que nos viene estas características que hemos señalado quisiera redondearlas ya con el movimiento del pensamiento de Sabaleta Mercado como es que se han movido a lo largo de su obra estas características sueltas de los elementos que hemos señalado un elemento que denotan los analistas los estudiosos de su obra es las reiteraciones ya nos había dicho antes Ana está atento a su objeto de estudio a los cambios de su objeto de estudio y a los comportamientos de este objeto de estudio las reiteraciones que se reiteran son diríamos ejes temáticos y ejes conceptuales que los aborda bajo el lente del nacionalismo revolucionario que los vuelve a abordar bajo el lente del marxismo que los vuelve a abordar bajo el lente del neomarxismo que los vuelve a abordar en su última etapa el 52 los mineros los indígenas campesinos el estado estas reiteraciones no solamente se refieren a mi manera de ver a reiteraciones bajo otros lentes bajo otros paradigmas bajo otras teorías sino también se refieren a la manera en que el propio objeto de estudio de análisis cambia cambia el objeto y cambia la mirada sobre el objeto por lo tanto cambian los dos hay tres cambios cambia el objeto de estudio a lo largo a lo largo de la trayectoria cambian las miradas porque efectivamente ya no vemos con los mismos ojos y a la vez cambiamos al propio objeto y este nos cambia a nosotros estos tres cambios están presentes en las reiteraciones y por lo tanto como bien decía Jorge Lazarte es difícil establecer fijaciones conceptuales y decir para Zavareta mercado la clase obrera es tal cosa el movimiento indígena es tal cosa es un movimiento vivo es un movimiento es un pensamiento en movimiento lo interesante de estas reiteraciones Pedro es que van dibujándonos una trayectoria que yo lo asimilo a una suerte de espiral donde cada anillo formaría diríamos un momento el primer anillo el momento del nacionalismo el segundo anillo el segundo momento el tercer anillo del marxismo crítico y el cuarto anillo que no ha florecido empunteado sería el cultural pero los anillos en espiral se van ampliando y lo interesante es que se amplía efectivamente el horizonte conceptual y teórico a la vez que se va desarrollando este pensamiento van apareciendo nuevos conceptos complementarios van apareciendo nuevas derivaciones que van ampliando este horizonte las reiteraciones no son por lo tanto lineales las reiteraciones inclusive pueden ser en algunos casos regresiones veamos un ejemplo en su etapa entre comillas no marxista por ejemplo aborda el tema de la democracia con a mi manera de ver un aporte substancial de gran importancia en la actualidad referido a la democracia como el asiento del auto a la democracia representativa ojo como el asiento de la autodeterminación nacional en ensayos posteriores vuelve al calificativo al calificativo de democracia burguesa hay una evidente regresión respecto a este tema en particular en específico para ilustrar que los movimientos no son lineales son retrocesos avances exploraciones etc. más o menos como que nos nos haría recuerdo a la escuela de frankfurt y específicamente yo diría más que la escuela de frankfurt su derivación francesa la historia la long historia la historia larga en el sentido de que efectivamente vamos retomando el pasado como bien decía Luis Tapia vamos retomando y enriqueciéndonos y podemos entre comillas caer en regresiones las complementaciones para cerrar esta parte y las derivaciones en el caso de la complementación el ejemplo que habíamos dado respecto a la democracia la democracia como asiento de la autodeterminación nacional ahí hay una complementación respecto a la teoría de la democracia evidente pues porque sale de los marcos de su pertenencia de clase de democracia burguesa de democracia proletaria etc. en el caso de la derivación del concepto de clase a masa y de masa a multitud ahí hay efectivamente como diríamos transformaciones conceptuales hay una suerte de deslizamiento conceptual uno podría decir y esta es la crítica de Luis Tapia respecto a la división de los momentos uno podría decir pero sigue manteniendo como eje la estrategia marxista de análisis de estudio la ley del valor sin embargo yo creo que nos ayuda mucho la teoría transformacional que los rescatos de la teoría musical referido a que se van transformando los acordes aún manteniéndose las notas de base aún manteniéndose una estrategia de investigación aún manteniéndose inclusive la ley del valor como principio van modificándose como bien señala Luis Antezana algunas complementaciones que finalmente le apartan de una lectura entre comunidades ortodoxa del marxismo y por lo tanto nos presentan verdaderas creaciones conceptuales de hecho de hecho entre paréntesis la nacionalización del marxismo es posible en Zabaleta a través del concepto de formación social que toma de Gramsci como bien señala Luis básicamente en su acepción cultural el añadido que hace Zabaleta por ejemplo respecto a una formación social abigarrada el propio añadido de abigarrado que lo toma de Marx pero lo reforma totalmente porque en Marx estos diferentes elementos que forman lo abigarrado no pueden unificarse en Zabaleta con la crisis como momento de unificación catártico de unificación estos distintos elementos pueden modificarse ahí el concepto de abigarramiento ya no tiene mucho que ver con el de Marx en Marx la Bundheit este multicolor no logra conformar una unidad una totalización en Zabaleta con la crisis de conocimiento lo abigarrado es posible pensar y la crisis y su impacto la crisis nacional general en la sociedad y en el estado es posible pensar una unidad una totalidad y las generaciones conceptuales ya habíamos señalado la crisis como método de conocimiento la siguiente página por favor conclusiones reiterados cambia el objeto cambia la mirada pero yo insistiría en el tercer cambio cambian dos dos vamos a decir cambiamos todo cuando miramos a la realidad por el simple hecho de haberla mirado ya no es esa la misma realidad que antes de haberla mirado el poder el poder de la palabra el poder del conocimiento es tan evidente que por ejemplo cuando se pronuncia algo evidente ya deja de ser evidente deja de ser oculto a los ojos de todo quien por ejemplo una sociedad boliviana de principios del siglo pasado podría negar que este era un país racista aunque la sociedad oficial no lo reconocía como tal quien podría negar durante el MNR y la revolución nacional del 52 que este era una sociedad esta era una sociedad en la que el viaje político era un mediador articulador de la principal base de apoyo al Estado después entonces hecho evidente quien ahora puede negar que el supuesto indigenismo del MAS ha desindigenizado diríamos al movimiento indígena esto es tan evidente que basta pronunciarlo para que se vuelva evidente ante todos no solamente no solamente por lo tanto se cambia se cambia el pensamiento sino por el hecho de pronunciarlo de mirarlo cambia esa totalidad es un movimiento en espiral en ese sentido y esto del movimiento en espiral conversábamos con Luis Tapia en una oportunidad parece que se puede aplicar a mi manera de ver a todo intelectual vamos a decir cuyo cuyo pensamiento sea crítico vivo se puede aplicar a Marx el pensamiento económico de Marx por ejemplo está claro que desde los hasta los hasta los tomos del capital los que lamentablemente se conocen muy poco como el cuarto el quinto tomo es poco menos que desconocido van mostrándonos metamorfosis que en el caso de Marx se refieren a la propia metamorfosis del capital y de los elementos que constituyen el modo de producción capitalista no se puede aplicar como decíamos a otros pensadores por lo tanto creo que el carácter el espiral de los pensamientos de las obras puede que sea algo propio de los pensadores o de los pensamientos críticos y no de todo pensamiento finalmente quisiera ensayar una especie de encuadre filosófico de la obra de Zabaleta Mercado donde podríamos encuadrarlo filosóficamente nos dijo Zabaleta que se conoce a partir de una toma de posiciones hay una toma de posiciones hay un locus desde el cual construimos el conocimiento un locus racista epocal nacional hay una toma de posiciones pero hay una toma de posiciones que está enmarcado en un horizonte de visibilidad más allá de ese horizonte es pues poco probable que conozcamos en ese sentido efectivamente podríamos decir recurriendo a Hegel que por lo tanto este pensamiento Hegel por supuesto habla del pensamiento en general como el pensamiento es decir como la filosofía como pensamiento cristalizado de una época y Zabaleta Mercado es el pensador a mi manera de ver clásico de esta época que se inaugura el 52 y que tiene todavía aunque parezca extraño hoy en día sus rebotes sus rebotes esta manera de verla Bolivia par excelencia está explicado por Zabaleta Mercado como está explicado por Kant en el pensamiento de la modernidad bien decía Luis Tapia que este es un pensamiento que aprende que enseña es por lo tanto diríamos recurriendo a los antiguos griegos es un pensamiento que tiene amor a la sabiduría esa es la exploración esa es la búsqueda por eso subrayable es servimos en subrayable en el marxismo a la realidad a la realidad objetiva en el marxismo no servimos a la realidad no servimos a la realidad a través del marxismo si no servimos al marxismo enmarcarlo en la realidad sino al revés a la realidad a través del marxismo es por lo tanto un pensamiento filosófico que cumple extrañamente y digo extrañamente porque se trata recordemos de un pensamiento que privilegia a lo local que cumple extrañamente las características centrales de lo que podríamos llamar la filosofía occidental de la filosofía científica sistematicidad mitológica y es además antimitológico y aquí viene lo extraño la última etapa de la producción de esa valeta se basa en el mito es básicamente el mito no solamente el mito del proletario minero referido al tío dada su ligazón lejana con el movimiento campesino de donde es Oriundo sino a los mitos posteriores más especificados en digamos el movimiento indígena en Tupacatari en Saratevica este es por lo tanto un pensador que no se enmarque en camisas de fuerza es científico pero se apoya en su última producción del mito por lo tanto con esto cierro diríamos que es un pensador que podría también inscribirse en lo que es la filosofía intercultural intercultural si es posible dialogar a partir de la teoría local con la teoría general universal es según entiendo porque Sabareta Mercado se enmarca dentro de lo que podríamos llamar la filosofía intercultural esta es a mi manera de ver la cobertura que le permite este diálogo con las teorías generales o universales muchas gracias muchas gracias gracias Omar vamos a pasar a una breve ronda de preguntas cinco hablo mucho podemos comenzar compañero adelante bueno muchas gracias a ambos ponentes siempre es muy digamos provocativo hablar de Zabaleta que es una referencia indiscutible para entender lo contemporáneo y bueno yo tengo un poco de lectura de Zabaleta porque estoy preparando la tesis de doctorado en Zabaleta tomando una categoría de Zabaleta que es la la categoría de formación social abigarrada el doctor Tapia amablemente me ha guiado también para leer y el título de esta conferencia es muy importante ¿no? si todavía hay actualidad para Zabaleta para entender entonces desde mi trabajo práctico diría que sí no tiene sentido ¿no? pero no no es una respuesta muy increíble ¿no? sin embargo una de las cosas a las que a mí me apoyó mucho Zabaleta por ejemplo para interpretar fue uno de los momentos trágicos ¿no? que Zabaleta también entiende que pasa en Bolivia que es el 2019 que todavía está en debate sea sin golpes revolución ciudadana o cualquier caracterización lo vive el tiempo ¿no? pero a mí me ha servido mucho mucho para entender la categoría de crisis general sin sin haber digamos entendido lo que era la crisis general para la producción de conocimiento en Zabaleta en lo que fue el 52 en lo que fue la experiencia de la asamblea la asamblea popular no no hubiera quedado claro qué es lo que estaba pasando ¿no? y lo mismo lo nacional popular porque precisamente llega como dice Omar no sé si yo lo tomaría así como mitos pero apoyado ¿no? en la historia en el archivo hablando de el temible Vilca ¿no? que era un libro producido y también hablando de de Katari ¿no? entender cómo ha sido ese momento del 19 es muy importante para mí ¿no? tener tanto la producción de conocimiento en la ciencia social que es la la crisis general como la categoría que nos permite entender ese momento patético que dice Zabaleta pero al mismo tiempo tenerlo nacional popular ¿no? y esa llegada que ha tenido digamos haciendo un traslape de lo que sería el proletariado que era el sujeto fundamental en mucha de su producción anterior a lo que sería el indio ¿no? entonces me ha parecido muy interesante a mí me ha ayudado a en el torbellino de la crisis ¿no? porque se torna así como un torbellino el 19 como estábamos en medio desubicados te posiciona ¿no? te pone un ancla para entender ese momento caótico bueno así me pasó a mí como experiencia personal ¿no? mi pregunta es categorial me voy a basar también en la producción para el profesor Tapia esto de la forma primordial que es una respuesta que tiene Zabaleta a las teorías de la dependencia de su momento ¿no? dice no se trata de la dependencia la dependencia existe sino del modo de la dependencia se habla de la forma primordial es el momento también cuando empieza a hablar de la agricultura vertical de los Andes lo que usted ha denominado ahora el gran momento constitutivo agrario ¿no es cierto? la forma primordial digamos si lo tomamos como una referencia mayor no solamente de de la relación entre sociedad civil y gobierno ¿no? que está en un estado moderno sino la forma primordial se puede entender también quizás aquí hay un error mío como un momento constitutivo que haga referencia precisamente a ese gran momento constitutivo agrario en los Andes pero que es interpelado por el momento colonial ¿no? porque en determinado momento cuando Zabalete empieza a hablar de la agricultura vertical de los Andes lo interpreté así ¿no? esa forma primordial trascendente que incluso se enfrenta al momento colonial republicano etc. del 52 pero que preserva ¿no? ese digamos esa raíz profunda que Zabalete identifica en la agricultura vertical ¿no? del mundo eso y muchas gracias ¿Alguien más quiere comentar presentar? Bien pasaremos el micrófono al viento bien la categoría de forma primordial siéntate o describe más bien una estrategia que implica analizar en cualquier momento cómo se articula el conjunto de las dimensiones de la vida social uno podría analizar la forma primordial hoy en Bolivia o en en el siglo XIX o más atrás ¿no? en el siglo XIX y no necesariamente la forma primordial implica no es sinónimo del momento constitutivo pero lleva a pensar cuando uno está analizando la forma primordial por ejemplo el XIX en el siglo 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 XIX es rastrear de dónde viene lo que ahora está en crisis o lo que por el contrario se está consolidando digamos en términos de desarrollo y despliegue entonces el modo de proceder es que la forma primordial es pensar la totalidad cómo se articulan todas las dimensiones pero para explicar eso no el modo en que él procede es rastrear el momento constitutivo en realidad varios que uno puede ser el 52 que es una carga determinativa de mediano plazo por eso decirlo pero puede seguir operando lo que tú mencionabas en la introducción de la agricultura y no de la agricultura en general sino de la complementariedad de diferentes pisos ecológicos vertical como tú deseas que es algo prehispánico y que el periodo colonial afectó en el sentido de que en algunos lugares las comunidades siguen ocupando diferentes territorios pero en otros ya han perdido el control del territorio y por lo tanto para su reproducción ya no pueden acceder a diferentes pisos ecológicos en cierto sentido el momento en que se articula una forma primordial se puede pensar que es un momento constitutivo es decir la forma que adquiere la articulación del país digamos hoy es resultado de un determinado momento constitutivo que uno puede rastrear atrás en el tiempo yo diría no solo de uno puede ser de varios ya que un nuevo momento constitutivo no elimina toda la carga determinativa anterior por ejemplo la revolución nacional no elimina la carga de no agraria reforma parte y para parte solo del territorio yo creo que así opera la lógica de Zabaleta tratando de rastrear el momento constitutivo es decir el momento en que se articula un tipo de totalidad social pero no habría que tomarlo como algo estático es decir que todo lo que viene después solo lo expliquemos por el momento constitutivo porque eso es algo que va cambiando se despliega en términos del potencial que tiene como también se descompone o sea se va desarticulando y por lo tanto habría que ver siempre lo social como algo en movimiento aunque articulado en torno a estructuras a la vez de decir cosas que perduran en el tiempo Bien como no hay más intervenciones y preguntas yo quisiera adelante de compañía que me me no 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 logré entender claramente el vínculo del concepto con la última etapa de Zabaleta sin embargo activaste con lo que dijiste provocaste lo que yo he leído de Zabaleta interpretaciones y otras otras aproximaciones a su trabajo me parece interesante tomar el concepto de Zabaleta y de Zabaleta según yo recuerdo señala al respecto en lo nacional popular y sus trabajos últimos y me parece muy interesante hacer una suerte de analogía teórica conceptual de Zabaleta efectivamente me voy a equivocar en ello pero esa analogía sería esto de claro los colectivos digamos las multitudes la multitud la masa efectivamente la clase real eventualmente los sujetos políticos pueden como reproducir vía discursos prácticas cotidianas recurrentes en el tiempo largo adiento temporal visión mitos traumas por ejemplo en el momento de la forma la forma ¿cómo es? sustancial que acaba de decir la forma primordial agraria andina ha sufrido un momento traumático colonial Silvio Rivera también habla de ese tipo de hechos históricos y ese trauma social colectivo puede constituirse o recrear o empezar a descomponer momentos constitutivos de la forma primordial agraria y en el largo aliento nuestra contemporaneidad puede estar viviendo recreando reproduciendo actualizando probablemente fortaleciendo esos traumas atávicos y en el conjunto del pensamiento colectivo digamos inconsciente colectivo en términos de Jung podemos estar recreando en nuestra práctica cotidiana en nuestras prácticas políticas y en otras cualquiera que sea estos momentos traumáticos pero a su vez también podemos ir reivindicando nutriendo reproduciendo etcétera o creando nuevos mitos siempre basados efectivamente en este largo aliento de momentos constitutivos y de formas primordiales que han venido condicionando la carga mitológica digamoslo así del inconsciente colectivo estoy por ahí todavía como ustedes ven me disculpo extraviado pero me pareció interesante el subrayado que hiciste respecto al auditorio muchas gracias al auditorio solo para comentar este punto que es en verdad muy interesante el tema el momento constitutivo formas primordiales mitos tengo la impresión que los conceptos si bien en un momento dado forman una especie de núcleo que reúnen un as de consideraciones que se las da por sobreentendidas es casi una priori kantiano diríamos a la larga en su propio desarrollo tienden no solamente a desgastar su fuerza explicativa sino inclusive tienden a liberar los componentes internos los supuestos internos y por lo tanto a mostrar que cada uno de estos componentes internos se desgastan no solamente de distinta forma sino en distintas velocidades en distintas en distintos ritmos aterricemos sobre ello a propósito del mito indígena vamos a decir la idea del gigante dormido la idea del malón la idea de que bueno hoy no no claro pero en la obra de sabaleta todavía se lee aquello la idea de que la indiada acecha parte básicamente de la experiencia de una experiencia feroz para la sociedad criolla de entonces de hecho tan fuerte que muchos de muchas de las respuestas de aquel entonces perdonan hasta hoy en día y han sido asimilados por la ciudadanía abogada general por ejemplo el chairo el chairo la comida surge en el cerco de la paz por los cercados es una comida que surge de la emergencia y eso se mantiene y se mantiene hasta hoy en día la idea pero de esa fuerza de millones que aplasta estamos en 1681 se repite en 1899 con Sara Tivillka y Pando se vuelve a repetir y es interesante leer cuando se le hace el juicio a Sara Tivillka es interesante leer los legados es decir los foils del juicio los escritos del juicio porque quienes acusaban o sea los priollos de la paz decían y justo justo en la fiesta del 3 de mayo que acostumbran a reunirse y a tomar justo en esas fechas amenazan que nos van a acercar ahí el mito no solamente de una fuerza mayor el mito del ayunyá viene sino además ligado con una visión del mundo el 3 de mayo que es pues el 3 de mayo sino la fiesta de la Chacana es decir la fiesta del acceso al conocimiento Chacacana Gilatas Cuyacas Chacapuente pues Cana Luz accedemos al conocimiento en esa festividad justo ahí se nos ocurre decir que nos van a acercar de nuevo ese mito ese mito se le crea es reproducido en el periodo de de Alberto Villaruel el 46 y su colgamiento va a venir van a venir ese mito sirve de base para la rearticulación del movimiento campesino indígena entre paréntesis Zabaleta no establece una división conceptual entre el indígena y el campesino sirve de base para la rearticulación básicamente catarista de los 70 y su remate después no solamente en los 80 sino en la actualidad pero a mi manera de ver y a esto iba yo los elementos de ese mito los elementos internos el discurso ideológico y la representación política y finalmente el hecho fáctico de cuántos somos a mi manera de ver se ha desgastado en estos últimos años vamos a acercar Santa Cruz por favor quienes están siguiendo el movimiento social más o menos con minuciosidad van a saber que efectivamente los traslados básicamente de los gremiales de la Buenos Aires más paredes de la tablada etcétera era algo conocido cerco por favor ahí a mi manera de ver el cambio el cambio de los tiempos ha derribado uno ha derribado uno los mitos entonces aunque pueden durar pueden servir como elemento justificativo de un discurso ideológico un discurso político pero a la larga tienden a desgastarse cuando no se corresponden con la realidad Evo Morales dice el chaparillo vamos a acercar vamos a paralizar Bolivia si no me habilitan una vez cero bloqueos dos veces cero bloqueos tres veces cero bloqueos cuatro veces cero bloqueos la idea de que somos mayoría esto porque se desgasta porque la totalidad en la que se mueve ha cambiado pero que queda del mito de Jung que queda de ese inconsciente y con esto cierro cuando hablamos del mito en el presente estamos hablando de como el pasado el pasado no importa si ancestral mediano o lejano se actualiza en el presente el pasado se actualiza en el presente el pasado y el pasado se hace presente pero la sociedad recurre recurre al pasado no de forma lineal la sociedad a mi manera de ver recurre al pasado de forma instrumental para la justificación básicamente de comportamientos políticos y el sustento de discursos ideológicos dicho en otras palabras se puede recurrir al pasado y de hecho se recurre a la memoria no solamente a la memoria corta o larga no solamente para avanzar o no avanzar sino básicamente para inclusive poder mostrar regresiones en los comportamientos políticos es decir equívocos está claro que la la apelación de este chapare a somos mayoría somos millones esto para catar y nosotros ha dado como efecto la soledad lo que en su momento se llamaba la soledad de clase de chapare han perdido sus vínculos políticos con las clases medias con las ciudades se ha encerrado en un discurso ideológico que no es capaz de dialogar con otros también por lo tanto apelar al pasado no solamente no sirve para iluminar el futuro sino también para regresiones para quedar entrampados la soledad de clase de chapare es algo que no se puede hoy en día negar quien desapoya seamos concretos ni transportistas ni gremiales ni gremiales ni gremiales hay una sociedad de clase diríamos una nomenclatura de francés la cosa bien creo que alguien más pero que sea la última por favor básicamente la pregunta sería es interesante una exposición quien maneja la narrativa la narrativa del mito la narrativa del final del mito etcétera porque en realidad daría la impresión de que es algo esotérico cuando ustedes dicen que hay un mito quien lo maneja donde nace quien lo elabora etcétera porque digamos el mito del cerco del cerco si bien existe también ha sido la razón para la para la para la llegada de más porque eso ha sido una especie de liberación de esa presión que había si no hubiesen llegado más probablemente se hubiese dado ese mito y en definitiva ese mito uno depende de que de que lado de quien lo vea de quien lo lea y de que lado lo lea porque el mito también ha servido pues para uno no entiende como como un país donde la mayoría son indígenas es manejado por una pequeña minoría blancoide ¿no? ¿cómo lo hacen? ¿no? el mito entonces ¿a quién beneficia ese mito? ¿y quién lo elabora? ¿no? ¿quién elabora esas narrativas del mito? y ciertamente algún día se va a dar esa forma primordial donde realmente la mayoría tenga poder no como ahora que está encodierta por unos indígenas ¿no? y ese día que llega esa forma primordial ¿a dónde lo van a buscar? el origen de esa forma primordial ya no va a haber origen porque todavía es mestizado todavía es un mestizo entonces no va a haber un punto de partida porque el punto de partida hubiese sido digamos la llegada de los españoles ¿no? o la tal vez la llegada de o tal vez la revolución de los 52 o la llegada de demás no pero como todos ya van a estar o ya son todos mestizos no va a haber un origen de esa forma primordial ya que la mayoría realmente tome el poder la mayoría serán los que laboren la narrativa y no sea una minoría académica blancoide que dicen que bueno el cerco de la paz etc. el cerco de la paz el mito del cerco se ha dado ha existido existe y si no hubiese existido no hubiese llegado en más no tiene necesidad había que llegue en más podríamos haber seguido siendo gobernados por esas minorías bancóides yo les quisiera agradecer profundamente su presencia creo que tanto Luis como Omar nos han planteado toda una serie de ideas muy valiosas muy útiles y que creo que nos pueden ayudar a seguir reflexionando a partir de la obra de Zabaleta y obviamente a partir también de de los problemas que Omar particularmente planteaba por ejemplo respecto a la relación conocimiento la relación sociedad las posibilidades que determinado tipo de sociedad abre para un determinado tipo de conocimiento etc. etc. de mi parte nada más nuevamente las gracias Luis y Omar por tan valiosa participación a ustedes estimados colegas muchas gracias muchas gracias 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 gracias